Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta previo ya al fin de año. Los saludamos y bueno, Paco, vámonos rapidísimo con el América. El América ya tiene el director técnico. Igual, Edgar, ¿te emocionas tanto con el AVE? ¿Gran técnico o qué va a pasar ahí? ¿Cuánto le dan de tiempo? Sí, así es, Diego. Ya América anuncia a Santiago Solari como su nuevo técnico. Me parece que cualquier timonel que haya tenido experiencia en el Real Madrid con ese manejo de estrellas, con mundial de clubes ganado en 2018, más allá de que no le haya ido bien en la liga, es una buena apuesta. Te voy a decir por qué, hay dos partes. Es una buena apuesta porque mediáticamente ahorita te metes a ver redes sociales, te metes a ver el pulso de la afición y notas que están contentos, que querían un timonel de este tamaño, de esta altura. Por el otro lado, si no le mejoran la plantilla, lo cual veo muy difícil porque el América tampoco tiene para gastar a manos llenas, si no le mejoran la plantilla, yo dudo que pueda hacer mejor trabajo del que hacía Miguel Herrera. Me parece que Miguel, más allá de que estaba desgastado su fútbol en este último torneo, si alguien mereció una oportunidad de tener la revanchera Miguel Herrera, yo me parece que el América comete un error en haberlo dejado ir y traer a Santiago Solari, pero también que es un acierto el que hayan ido por un técnico de esta capacidad. Y rápido, antes de pasar con Paco para que nos siga contando del tema, estamos viendo América regresó a los entrenamientos, ya hubo pruebas físicas, pruebas médicas, y con la gran sorpresa de que Nico Castillo, aquel que sufrió una trombosis femoral superficial el 29 de enero pasado, después de irse a atender con grandes arqueólogos de los Atlanta Hubs, Nico Castillo está por fin de regreso a la actividad, él quiere jugar y para febrero estaríamos esperando su regreso. Oye Paco, ¿tú cómo ves? ¿Compartes con Edgar que es el gran técnico que llega a la América? ¿O vendieron espejitos ahí como dice Ale? ¿Y cuánto le echas o si crees que va a durar y en América va a estar en los primeros lugares? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y un saludo a los que están aquí y acompañarnos en Facebook y en la mesa. Yo coincido con la parte B de Edgar, ¿no? Creo que es una llegada que llama muchísimo la atención, que nos hará estar al pendiente de la América para ver qué es lo que tienen ofrecer estos técnicos curtidos en Europa, que bien tienen una filosofía diferente como lo pudimos ver hace un año con Mitchell González. Yo sí creo en esa parte B, que no le van a reforzar bien a la plantilla y que eso le va a costar mucho y le va a pesar a este estratega. Ya nos compartía Edgar también en Cancha.com un listado de tantos que han venido a debutar con América y que no lo han pasado bien. Entre ellos el último quizá más llamativo fue el pelado Díaz y a mí me parece que va a ir la historia por el mismo camino. No creo que Santiago pueda venir a levantar a esta escuadra que está partida por la falta de talento, hay que decirlo así, en las diferentes líneas que tiene hoy el América. No se ha hablado todavía de refuerzos que eran urgentes para Miguel Herrera y para el técnico que fuera. Entonces yo creo que le va a costar mucho a Solari, ojalá que no, y que empiece o que siga manteniendo el ritmo, una carrera ascendente en los banquillos, pero es un reto muy complicado el que tiene enfrente. Oye, Ale, Félix, Eric, lo que dice tanto Paco como Edgar, ¿le hará falta o no sé? En el caso de Félix, si Boldi a lo mejor era el indicado porque conoce el medio, ¿o va a ser complicado, como dice Paco, que al final no conoce el fútbol mexicano? Compañeros y Diego, y a todos los que nos siguen en este último programa del año, como cada martes, yo creo que la llegada de Solari efectivamente es un golpe mediático, es un golpe que además va a traer obviamente la atención de todo el mundo, y creo que un equipo como América tiene que darse ese lujo, pero no sé si era el momento indicado, estando tan cerca de que inicie el próximo torneo, me parece que la opción de Robert Dantz y Boldi era la más inmediata, y por supuesto ya conoce el medio, sabe ser campeón, pero al final el tema de la plantilla es lo que más le va a pegar a Solari, y creo que también le hubiera pegado a Siboldi. Entonces habrá que ver cómo llega, los refuerzos que ya lleva tampoco son de gran nombre, por ahí Nico Castillo que aparezca en marzo, si es que puede llegar a jugar, porque sabemos que después de una trombosis es muy complicado, y ha tenido algunas recaídas, entonces creo que no era el momento ideal para ir por un técnico de esta situación, fuera del país, tan cerca del próximo torneo, con las dificultades, los refuerzos, y el tema también de la pandemia, que no te permite a lo mejor negociar y traer jugadores tan rápidamente, y habrá que ver cómo llega obviamente Santiago. A mí lo que te quería comentar es que, no debemos perder de vista que Santiago Solari puede tener ciertos, ciertos logros en su carrera, pero de ninguna manera es Zidane, no es Pep Guardiola. Entonces también los seguidores, yo por eso ponía en mi cuenta de Twitter, que hay que irnos con calma, porque luego luego van a querer que levante al equipo, al muerto en dos o tres semanas, y esto no va a ser así. Tienen apenas once días para trabajar, a once días para conocer el técnico y su estilo, y obviamente no va a poder arrancar como están esperando. Y además, pues a mí también me parece que fue un error, el haber dejado ir a Miguel Herrera, por más que estuviera desgastada su fórmula. En todo caso, lo hubieras dejado que terminara el año deportivo, y si quieres hacer un real cambio profundo, pues lo hubieras hecho de cara al torneo entrante, cuando hay un espacio más grande y más largo, para que el propio técnico arme su plantilla. Ahora yo les voy a decir algo, no pierdan de vista, que así como es la afición americanista, de que es pasional, y no se mete a analizar a profundidad, a las primeras que empiece este equipo a dar tropiezos, el fuera baños va a ser tendencia. Y así como le pusieron a Miguel Herrera el fuera herrera, así va a ser baños, y baños va a ser el que acabe pagando los platos rotos, porque además ya se adjudicó, ahí entre lo bajo, con sus amigos, con sus colegas, con sus conocidos, que la contratación de Solari es obra de él, que nadie lo influyó, que ni siquiera la gente que tiene ahí en fuerzas básicas, le dio referencias, o le echó la mano, lo apoyó, él ya dijo, yo traje a Solari, no lo ha dicho públicamente, ya se lo dijo a sus amigos, entonces ojo, si Solari no funciona, también baños tendrá que irse al finalizar el torneo. Oigan, en el caso de Cruz Azul, por ejemplo, Félix, ¿quién llega? O sea, ya se está tardando el Cruz Azul, ya empezaron a entrenar, vimos ahí las notas en cancha, ya están sin técnicos, ¿se les surge? ¿O quién llega? ¿Quién va a ser el que va a tomar las riendas de la máquina? Ese es el tema, obviamente, en Cruz Azul, ya sintieron la presión con la llegada de Solari, por supuesto que están prácticamente cerrando ahí los últimos detalles, para que llegue por fin un técnico, que sería Hugo Sánchez, después de que estuvo en esa terna, en esa baraja de opciones, junto a Matías Almeida, que era la opción principal de la máquina. ¿Qué pasó ahí con el conjunto cementerio? Bueno, la nueva directiva, la verdad es que se lo tomó con bastante calma, hoy podemos criticar a la directiva de la América, que se tardaron, o que no fue el momento de correr a Miguel, y que trajeron a Solari, pero creo que demostraron, obviamente, que tuvieron un poquito más de idea, para hacer esta nueva contratación, y acá el tema de Cruz Azul, fue que antes de Nochebuena, Cruz Azul no había tomado una decisión, las ofertas empezaron a caer, hace menos de dos, tres días, con el interés, primero, de tratar de negociar a Matías Almeida, quien tiene contrato con el club de la MLS, el San José Airquakes, y quien precisamente fue el que puso esa traba, que tenía que pagar esa cláusula de salida de contrato, una que no iba a pagar la máquina, porque no quiere desembolsar tanto dinero, en este rumbo al Guardianes 2021, entonces Hugo Sánchez, que era la otra opción, que se había manifestado muy interesado, dijo, adelante, yo me apunto, quiero estar ahí, ¿por qué también se tardó la nueva directiva? Y eso mucha gente no lo sabe, estos nuevos socios, que llegaron en lugar de Guillermo Álvarez Cuevas, prófugo de la justicia, realmente estaban pasando por momentos complicados, alguno de ellos, el tema administrativo legal, y el otro, por supuesto, un tema de salud, no me atrevería a decir que fue COVID, pero sí anduvo mal de salud, entonces estos días se perdieron, Jaime Ordeales les dejó todo ahí en la mesa, hasta entonces definieron, ayer se mandó ya la primera propuesta por mal, al San José Airquakes, y obviamente Matías Almeida lo dejó en manos de la directiva, y no prosperó, entonces Hugo Sánchez está próximo a llegar a México, y entonces tomaría a este Cruz Azul. Oiga, no sé cómo ven, por ejemplo, Eric, ¿tú agarrarías a Hugo Sánchez, o hubieras apostado más por el Piojo? ¿O es cuestión de dinero, o no hay problema en cuestión de dinero? Pues en cuestión de la cooperativa Cruz Azul, no sé cuánto dinero disponga, también lo habíamos platicado con Félix, en programas anteriores, ahorita la situación económica, en la cooperativa, no es la más solvente, yo preferiría haber convencido, o tratar de convencer a Siboldi, de que se quedara, porque había hecho un trabajo espectacular, pero si la relación ya estaba rota, pues tampoco hay que buscarle, sinceramente a mí me hubiera gustado más, un técnico con un buen recorrido, como lo es Miguel Herrera, por la trayectoria que tiene, por el fútbol que tiene, pero ahora con Hugo Sánchez, creo que más que nada es cuestión de actitud, Hugo Sánchez sí es una persona muy egocéntrica, es una persona que piensa mucho en ello, y que le va a levantar el ego a todos los jugadores, pero de fútbol, pues recordemos que ya tiene muchísimo tiempo, sin dirigir un equipo, se ha preocupado, se ha ocupado más en mesas de polémica, ha estado hablando un poquito más, por ahí hasta se postuló en el Madrid, hace unos años, pues vamos a ver, de concretarse en esta nueva, era el frente de Cruz Azul, pues vamos a ver qué tal le va, pero a mí, a mi parecer, y a lo que nosotros acá en Monterrey estamos acostumbrados, yo creo que Hugo Sánchez no sería una buena opción. Oye Ale, tú que eres íntimo de Hugo Sánchez, ¿crees que es la llave necesaria, que necesita Cruz Azul para romper ese maleficio? O sea, si lo ves, yo nunca imaginé realmente a un Hugo Sánchez en la azul, si lo ves en Cruz Azul. Pues me parece que las negociaciones ya van muy, muy avanzadas, yo creo que fue el tema económico, y sobre todo lo que él alguna vez me había dicho, buscaba un proyecto a largo plazo, y yo creo que se está blindando, Hugo no va a firmar por un año, seguramente viene por dos años, y justo es el tema económico de blindarlo, yo me imagino que va a ser muy alta la cláusula de, si tú quieres prescindir de sus servicios, porque Hugo no es un hombre que venga a sacarte el toro de la barranca en seis meses, recordemos que así fue su paso, y que la última vez quedó muy molesto con Pachuca, porque obviamente al no conseguir los objetivos, pues los tusos le dijeron, nos vemos al siguiente, y a mí lo que me llama la atención poderosamente, es que hace seis meses o menos, le dijo a Pumas, no puedo por el tema del COVID, porque mis hijas tienen la idea de estudiar en España, mis hijas tienen, te quiero respetar el proyecto de familia, y luego en una entrevista posterior que me da a mí, a mí me dice que a él le gustaría volver al fútbol, pero con un proyecto a largo plazo, él no quiere que le den seis meses o un año, para hacer campeón a un equipo, me parece que viene bien respaldado por el bicampeonato, pero ojo, yo no sé qué tanta paciencia van a tener los nuevos directivos, la afición, qué tanto va a tardar en echarle en cara ciertas cosas, y te digo, a mí me sigue brincando mucho esto, de que hace seis meses tenía una idea, y hoy que lo hace cambiar, porque finalmente el país está en rojo, el COVID sigue a todo lo que da, y esto pues no va a cambiar en los próximos, en enero, febrero, marzo, incluso la propia liga ya está vislumbrando que el torneo venidero lo van a jugar totalmente a puerta cerrada, entonces pues también habría que ver este discurso de Hugo, en qué cambió, o qué fue lo que los edujo para tomar a la máquina, pero también como dicen aquí mis compañeros, pues tendremos que ver también de qué gente se va a rodear Hugo, porque Hugo no va a venir solo, se va a rodear de gente que lo acompañe en este proyecto, y que le dé ese respaldo como entrenador, porque sí es cierto, ya tiene muchos años sin dirigir, y pues habrá que ver. Óyale, pero como está la situación, no sé cómo ves Edgar, Paco, como está la situación económica del mundial, se hablaba ahí, no sé Félix, que si Woldi cobraba un millón y medio, un millón setecientos de dólares, esa sería la cantidad que se irá cobrando Hugo, o sea, tampoco es algo malo, ¿no? Para estos tiempos. No, sin duda no es mala, ¿no? A lo mejor Pumas le ofrecía este, pues no sé, dos libros y dos pesos, no sé. O le daban la beca para sus hijas. No, y mira Diego, la verdad es que yo no creo que le vayan a dar un proyecto a largo plazo, como el que venía manejando siempre Cruz Azul con Guillermo Álvarez Cuevas, donde se les firmaba mínimo dos años, con una extensión automática de uno más, pero obviamente que no le van a dar esos seis meses, yo creo que sí le van a dar este año, esos son detalles que todavía están ahí por definir, también obviamente el cuerpo técnico, y nada más mencionar de Cruz Azul, regresaron ya a los entrenamientos ayer en la Noria, después de hacer pruebas COVID, ahí mismo para descartar algún contagiado, porque pues obviamente estuvieron de vacaciones, muchos se fueron a la playa, algunos todavía no reportan, hasta hoy lo hizo Milton Caraglio y Pablo Cepelini, pero el tema de Pablo Aguilar y Jonathan Rodríguez estarían llegando hasta mañana o pasado, porque tuvieron permiso, de lo que estaban en Sudamérica, y también se empieza a mover la posible renovación de Jesús Corona, con Cruz Azul, igual que Pablo Aguilar, les queda un torneo, pero bueno, Aguilar quiere irse a Paraguay, a retirar allá en el verano, y Corona también va a escuchar que tiene, porque él tiene esa disposición de continuar en el club, pero la directiva tampoco le va a querer renovar más de un año. Oigan, así como ven, todo ya como se está arreglando, en cuestión de técnicos y todo, tenemos comentaba ahí antes de que pasamos el programa, que es una gama de técnicos de mucha experiencia, que está teniendo la Liga MX, eso es bueno, o sea, ¿quién ve para favorito? El León otra vez, ya rumbo a la campaña que empieza en menos de 15 días. Pues primero hay que dejar que Nacho regrese bien, ¿no? A los entrenamientos, no sabemos realmente qué tan tocado haya quedado del COVID, hay muchos que regresan sin problema, pero finalmente otros que tienen bastantes secuelas con los problemas de respiración, en fin, y hay que ver si también el León le va a renovar a Nacho, porque también va a depender mucho si lo quieren conservar, o el profe Ambrís solo se queda seis meses más, y empieza a emprender el vuelo a otros proyectos. Eric, platícanos del lado de Monterrey, Tigres, Monterrey, va a haber muchos cambios en cuestión del calendario para el inicio, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas noches a todos los seguidores de Facebook que nos ven. Así es, en cuestión de Tigres, ya por fin Tigres es internacional, ya por fin se le hizo, va a ir al Mundial de Clubes, ya después de tres veces que dejaron escapar la oportunidad, pero ahora, bueno, ya son internacionales, son campeones, y ahora hay que asumir el reto, que es lo que sigue, ¿no? La liga empieza para ellos el 8 o 9 de enero, precisamente van contra León, y el equipo va a reportar a las actividades hasta el 1 de enero, entonces apenas van a tener un rango de siete, ocho días para entrenar, y ahora sí ya preparar el mes de febrero, que va a ser su participación en el Mundial de Clubes, va a ser algo muy importante para Tigres, porque la preparación es en un corto lapso, realmente nada más van a tener cuatro partidos antes de viajar al Mundial de Clubes, van a tener una pretemporada, como lo comentaba, de siete u ocho días, y que tu primer juego sea León, pues creo que va a estar muy complicado, el actual campeón de la Liga MX. Bueno, pues para comentarte también acerca de Tigres, esta semana ya presentaron a tanto Carlos González, como Aldo Cruz, como los refuerzos de este torneo, y van a comenzar su participación en el Mundial de Clubes el día 4 de febrero, con todavía rival por definir. Del otro lado de la ciudad ya está Monterrey, ya está entrenando con el Vasco Aguirre, precisamente en estos momentos están jugando su último partido de preparación, ellos también presentaron a su defensa, es un viejo conocido de Félix, no sé si me podrá comentar un poquito más de él, este, el central Adrián Mora, entonces ya rejuvenecieron ahí su central, tiene una central más renovada, para lo que va a ser este próximo torneo, en donde van a, a tener que disputar dos torneos, como la Liga MX y la Liga de Campeones de CONCACAF. Regresándome un poquito a lo del tema de Tigres, mencionábamos antes del programa, acerca de que si Cruz Azul, que es una de las fechas que va a jugar en febrero, en esa semana juega Liga de Campeones de CONCACAF, se reprogramaría el partido hasta abril, y Tigres estaría jugando seis partidos en ese mes, incluyendo el clásico Regio, entonces, pues se va a venir una semana, bueno, un semestre muy cargadito para ambos equipos regiomontanos, pero ya listos para arrancar. Oye, Paco y Ale, nada más para hablar rapidísimo, Chivas no está citando y hoy, Chivas está normal, ¿no? O sea, no hay ningún cambio así fuerte, y Ale, háblanos del subcampeón también, adelante Paco, perdón con Chivas. Sí, pues Chivas, todavía arrastrando el proyecto que fue el Guardián 2020, que no cerró de mala forma, ahora el tema que está sobre la mesa es, ¿qué va a pasar con la Chofis, que fue uno de los marcados, después de la indisciplina que vivieron en la recta final del torneo, y que todavía no encuentran equipo, hasta ahorita todo tranquilo en el tema de Guadalajara, salvo, pues, ¿qué va a pasar con la Chofis? Dicen que están dispuestos incluso hasta pagar parte del salario para que se vaya a préstamo a algún equipo que lo quiera, porque me imagino que no es fácil para una directiva aventarte a contratar a alguien como este futbolista, ¿no? Un millón de pesos mensual, ¿no? Pues, se supone, imagínate, alguien que se vendió de la forma en que se hizo con la Chofis, que se hablaba que era la próxima figura del rebaño, pues, tiene uno de los salarios más altos del Guadalajara, entonces, pues, no es fácil para la gente que, o los equipos que lo podían arropar, quizá hablando de Mazatlán, Gallos, la gente que le urgen refuerzos y que muchos de esos lo necesitan a préstamo por el poco capital que tienen, pues, cubrir exactamente un salario tan alto, entonces, yo creo que si Chivas va a tener, o si Chivas se quiere, este, separar de él, va a necesitar de aportar también en esa parte salarial. Oye, Ale, para despedirnos casi, el subcampeón, ¿cómo está Pumas? Pumas reportó el lunes, ya los entrenamientos empezaron a hacer exámenes médicos, exámenes SARS-CoV-2, y, pues, dentro de las novedades, Juan Dineno es, se queda, va a continuar con el equipo, obviamente, tras las salidas de Iniestra y González, pues, ya no pueden desprenderse de otros más, pero, yo también quiero tomar estos minutos que faltan, porque, hay un tema que está brincando mucho en redes sociales, y, obviamente, pues, se me vinieron encima a todas las feministas, porque hoy sacamos una nota de Marco Rodríguez, el jugador que fue acusado de, haber tenido ahí un tema de acoso sexual y violencia, que le llaman, lo tipifican así, no es que haya sido propiamente, recordarán que le faltó al respeto a una maestra, que les daba asesorías, le tomó fotos con sus celulares, de su ropa íntima, esto fue hace años, cuando el chico tenía 17 años, hoy Marco tiene 20, y en su momento ya fue juzgado, ya fue sancionado por el club, lo separaron del plantel dos meses, le quitaron un goce de sueldo, hablaron con los padres, obviamente ya saben cómo le fue en casa, porque sus papás son personas, temas pues de un buen nivel, de un nivel cultural alto, que no son los valores que le enseñaron a su hijo, y a final de cuentas, ya una sanción, pero este tema vuelve a salir a cuentas, cuando esta mujer sale, la profesora sale de la institución, por otros temas, y porque ahora es apoyada por la jefa de recursos humanos, Irma Manrique, y meten una demanda ya ante la ley, pero ya ha pasado mucho tiempo, obviamente también esta señora Manrique, sale de la institución, por problemas con Rodrigo Ares, que nada tienen que ver con el caso de Marco, y una vez más lo exponen, a los medios de comunicación, y en las redes, pues lo han aniquilado, cuando realmente pues ni siquiera le han dado derecho a voz, el chico no ha contado su versión, y yo lo que tengo ya bien reporteado por varias fuentes, es que en su momento la profesora le dio el perdón, le otorgó la disculpa, incluso ella misma solicitó la indulgencia ante la directiva, porque era un chico de 17 años, y decía que se aprendía más de la lección, de que le ofreció una disculpa, de que entendió que lo que hizo estaba mal, de ninguna manera en cancha, estamos ponderando o apapachando, el que existan estas conductas, que deben estar erradicadas, de todos los jóvenes de esa edad, pero sí quiero aclarar eso, que también el joven ha sufrido un linchamiento doble, porque ya fue sancionado, y otra vez lo están volviendo a linchar, en redes sociales, y están incluso equiparando su caso, con el tema de Ibarra, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y yo como les decía, y como nos dijo Paco, Lilini, hay que creer, no en el castigo, sino en la enseñanza, sino en el aprendizaje del joven, porque también hay que ver, qué están haciendo ellos como mentores, nos decía Lilini, hay que ver qué estamos haciendo, en qué estamos fallando nosotros como mentores, para que nuestros jóvenes estén incurriendo, en conductas inadecuadas, y ponía el caso de Alan Mosso, en fin, entonces, yo los invito a que lean un poco, la historia de Marco, en nuestro portal, en cancha.com, y que pues, como yo los invitaba en las redes sociales, reflexionemos, y hagamos de esto un aprendizaje, y no un linchamiento. Exacto, pues esperemos que todo se resuelva, y como dices, ya fue un tema que se vio hace años, incluso la maestra ahí le dio la indulgencia, pues agradezco, que se hayan visto. Nada más quería rápidamente comentar algo, hay que estar muy pendientes de Nacho Ambriz, a ver cómo sale después de esta situación del COVID, obviamente seguirse cuidando, y también lo comento, y lo podrán ver mañana o en los próximos días, entrevistamos a Sergio Bueno, hemos hablado de él como muchas veces opción de varios equipos, él tuvo COVID por ahí de septiembre, y hoy todavía está luchando con una fibrosis pulmonar, como secuela, y que obviamente dice que superó esta situación, por todo el ejercicio que hizo en su vida, que si hubiera sido una persona más sedentaria, no estaría para contarlo, entonces solamente sería agregar eso, y que nos sigan aquí todos los martes, el próximo año, agradecer también a todos nuestros colaboradores, en el punto com, cancha.com, en el impreso, y por supuesto a todo Grupo Reforma. Agradecidos con todos, cuídense mucho, feliz año, y guarden distancia, y si pueden, no celebren bien familia. Les mando un abrazo, muchas felicidades, y gracias por centralizarnos. Felicidades a todos. Ya estás.